Hola buenas hoy os voy a enseñar a utilizar el adobe lightroom para ello primero os voy a hablar sobre el retoque de fotografía ya que hay gente que está en contra del retoque de la fotografía hay una cosa que es modificación de la fotografía y otra que es el retoque de la fotografía una fotografía se puede retocar pues por ejemplo para darle un tono más real por ejemplo cambiar el balance de blancos no es un retoque fotográfico que vaya a modificar la fotografía de tal manera que lo que estábamos fotografiando se ha convertido en lo que ya no es vale por ejemplo os voy a poner un ejemplo rápido esto es una fotografía que he tomado en un sándalo automóvil como veis nosotros el ojo humano ve mucho mejor las escenas ya que en las zonas oscuras los ve un poco más claro y en las zonas claras lo ve un poco más oscuro cómo mejorar esto hacen haciendo un hdr vale evidentemente esto no es exactamente lo que ven nuestros ojos pero es un ejemplo rápido y sencillo para deciros que muchas veces el retoque no es modificar la fotografía para volverla irreal simplemente es mejorar la fotografía para adecuarla a cómo la vemos nosotros a través de nuestros ojos ya que muchas personas ven las fotografías o ven la vida de una manera diferente a cómo la ve otra persona esto es algo psicológico o filosófico como lo queréis llamar pero bueno si eso es porque yo modificó retocó las fotografías que hago bien hablando de eso yo utilizo el adobe photoshop para unas cosas y el adobe lightroom para otras el photoshop es un programa mucho más complejo tiene muchísimas herramientas es mucho más difícil de utilizar que el adobe lightroom en adobe lightroom tenemos yo solo os voy a enseñar a utilizar la biblioteca y en el siguiente capítulo os voy a enseñar a utilizar revelar en biblioteca tenemos un álbum de fotografías y en revelar podemos revelar las fotografías de una manera súper sencilla no tan complicado tan compleja como por ejemplo con photoshop pero bueno hoy os voy a hablar de biblioteca para que para haceros una introducción de lo que es el lightroom y como os decía en el siguiente capítulo os voy a hablar de revelar en biblioteca esta es una zona en donde nosotros tenemos nuestras carpetas nuestros álbumes de fotografía nuestros ajustes creados nuestra como si fuera un álbum de fotografías vale aquí tenemos nosotros todo el archivo es decir todas las ubicaciones que nosotros tenemos creadas en el lightroom a qué me refiero con esto nosotros las fotografías cuando las copiamos en el finder o en el explorer en windows no se nos van a aparecer en el programa hasta que nosotros le digamos al programa oye busca en esta carpeta porque puede que haya información diferente vale pues para eso está el botón derecho le damos con botón derecho y está sincronizar carpeta aquí le estamos diciendo oye buscan en la carpeta porque igual he quitado alguna fotografía he metido alguna fotografía o hay actualizaciones de metadatos entonces el lightroom se crea su propio archivo sus propias fotografías por así decirlo y nosotros podemos modificar las fotografías de lightroom sin modificar el archivo original de la fotografía podemos crear copias virtuales botón derecho creamos una copia virtual podemos eliminar las del álbum pero no eliminar las del ordenador podemos duplicar las podemos editar lo que nosotros queramos sin que se nos cree el archivo original o sí sin que se nos modifique el archivo original si queremos exportar una edición que nosotros hayamos hecho botón derecho exportamos y ya la podemos exportar a una carpeta determinada a la misma carpeta en donde está la fotografía esa por ejemplo o podemos seleccionar todas todas las fotografías y podemos exportar todas las fotografías puede parecer un poco lío al principio pero luego podéis ver que es súper sencillo de utilizar y está muy bien porque nosotros podemos tener las fotografías en nuestro en nuestra carpeta le podemos dar las fotografías a cualquier persona simplemente copiándolas o podemos tener las fotografías en el programa y si alguien nos viene y nos dice oye quiero la fotografía esta pues nosotros la exportamos exportamos las que la persona que decida y en exportar tenemos por ejemplo que le poder como os decía podemos exportarla a la misma carpeta que la original a una carpeta específica colocarla en una subcarpeta ponerle un nombre diferente por si no le queremos que salga img-6355-6-7 vale podemos poner ponerle por ejemplo comunión 2015 podemos modificar la calidad limitar el archivo a tantos kilobytes por si no queremos que el archivo ocupe 20 megas por fotos redimensionarla para encajar en un sitio concreto vale podemos como podéis ver crear diferentes tipos de carpetas o diferentes tipos de exportaciones y luego podemos crear por ejemplo yo siempre utilizo esto vale siempre utilizo fotografías a un mega es decir si yo sólo quiero pasar una fotografía a mi hermano oa mi madre o subir la internet la exportó en un mega la esta fotografía se me va a colocar en la misma carpeta que la original en subcarpeta 1 mega se va a llamar de una manera diferente y va a estar limitado a 990 casa es decir que todas las fotografías van a pesar como máximo 990 cas es decir no llega ni a un mega y la resolución va a ser 240 píxeles por pulgada vale pero por ejemplo si yo quiero darle normal como veis no se me meterá en ninguna carpeta no hay modificación de nombre está en calidad 100% no está limitada a ningún tipo y no está limitado cambio de tamaño de fotografía vale esto es muy muy cómodo crear varias configuraciones porque así como os decía si la vais a subir a internet pues la exportáis en un mega si la vais a llevar a imprimir a una tienda de fotografías pues lo hacéis en normal en máxima calidad eso está genial pues eso para tenerlas guardaditas en nuestro ordenador además que si nosotros formateamos el ordenador e instalamos cada vez que nosotros salimos de lightroom se nos va a crear una copia de seguridad esa copia de seguridad si formateamos el ordenador volvemos a instalar el lightroom cargamos la copia de seguridad y volvemos a tener nuestras fotos con los ajustes con lo bueno de que por ejemplo si nosotros hemos modificado una fotografía en concreto ésta tiene modificación de de tamaño y modificación de datos vale si nosotros hemos modificado una fotografía nos venimos aquí y podemos volver a reeditar la fotografía oa modificar la fotografía en el caso de que tuviera modificaciones vale es decir que nos guardan las modificaciones que nosotros le hayamos hecho por si en el futuro nosotros volviéramos a querer editar una fotografía o ver qué es lo que le hemos hecho una fotografía por eso está muy bien tener este este tipo de programas para guardar y editar porque siempre podemos reeditar en un futuro sobre lo que ya hemos editado en el pasado explica habiendo explicado lo que es biblioteca y lo que es un poco lightroom a grandes rasgos como podéis ver podemos esconder las ventanas por si queremos ver solo biblioteca es decir por si queremos ver solo las fotografías si queremos ver una fotografía en concreta clicamos encima le damos espacio y nos la amplía si queremos agrandarla como veis el ratón ahora se convirtió en una lupa le damos allá donde quisiéramos y ya no se aumenta o no reduce o si queremos aumentar en otro sitio si queremos volver al estado original le damos a escape y volvemos otra vez al original esto está muy bien por si queremos previsualizar fotos o yo esto normalmente lo suelo hacer para ejemplo para enseñarle a alguien una galería de fotos es decir si a mi madre le quiero enseñar la boda de mi hermana por ejemplo lo que hago es le pongo todas las fotos y le digo pincha dale espacio y si quieres volver a dar a salir pues le das a escape y si quieres ver una foto concreta pues le pinchas luego los a dar espacio y si quieres aumentar algo pues le das con el ratón vale es algo muy sencillo pues por ejemplo para ese tipo de cosas que pueden ser interesantes para enseñarle las fotografías a alguien pero bueno podéis agrandar la visión para tener un poco más detallado toda la información empezando por arriba como os decía tenemos biblioteca y revelar qué es lo que os voy a enseñar la biblioteca es esto y revelar es donde vamos a revelar las fotografías en el resto no me voy a meter ya que yo desconozco el resto de cosas por lo que solo os voy a enseñar estas dos cosillas a la izquierda tenemos navegador esto es yo a navegador le cambiaría el nombre y le pondría zoom o ampliación o algo así ya que nosotros podemos indicarle si queremos rellenar la pantalla si queremos encajarlo si queremos añadir aumentar a 21 a 11 y nos podemos mover a lo largo de la fotografía con el navegador este vale es muy sencillo muy fácil yo lo uso bastante sobre todo en revelar como ya os enseñaré vamos a dejarla encajar por ejemplo luego tenemos catálogo y carpetas que esto es el lugar donde tenemos las fotografías importan las últimas importaciones colecciones rápidas todas las fotografías en mi ordenador tengo 67 mil 33 fotografías hechas por mí es decir estas son de cámara digital 67 mil 754 para ser concretos estas son las fotografías que yo he tomado con mis cámaras últimamente pues lo tenemos aquí vale en catálogo y carpetas en las carpetas pues nos podemos mover a través de carpetas como ver a través de fotos y demás luego hacia abajo tenemos por si queremos publicar las fotografías automáticamente en ciertos sitios pero bueno no me voy a meter en ello pero bueno que sepáis que se pueden exportar así como podemos exportar una fotografía podemos cargarla directamente a la carpeta de flicker a facebook vale o algunos otros servicios en línea que también hay a la derecha tenemos el historiograma el revelado rápido y por último los metadatos informaciones de las fotografías aquí podemos ver a la hora que se hizo la fotografía el día que se hizo la fotografía las dimensiones de la fotografía y la exposición distancia y eso aquí podemos ver toda la información de la fotografía por eso que biblioteca podemos ver absolutamente todo lo que es relacionado con una fotografía sin meternos en edición las fotos que hayamos editado también en el lightroom nos van a aparecer ya en la biblioteca editadas es decir si yo he editado una fotografía porque ésta era la original la editada también me va a aparecer vale no sólo me van a aparecer las que estén dentro de la carpeta sino que me van a aparecer todas las del lightroom pero bueno esto es todo con respecto a biblioteca y la próxima semana os voy a hacer un vídeo concreto sólo para revelar ya que revelar me parece una opción súper interesante muy completa en donde podemos dejar las fotografías de una manera muy cómoda muy bien es decir tenemos capas en corrector de manchas tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición y de una manera muy sencilla y muy fácil de usar así que nada en la descripción os voy a dejar el link al siguiente vídeo y lo dicho espero que os sea sencillo de utilizar cualquier pregunta que tengáis con respecto a biblioteca o revelar me lo preguntáis y si yo os intento ayudar de la manera más sencilla y os respondo al comentario de la manera más sencilla y lo dicho si dice me gusta comentáis o compartís el vídeo os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo